Bueno, el Forex Day del año 2014, por desgracia, ha llegado a su fin. Hemos vivido un día muy intenso, hemos aprendido muchísimo, que es lo más importante. Y tenemos con nosotros a David Aranzábal, como se ha dicho Alma Mater, fundador del Forex Day, también fundador de Forex for a Living. David, bueno, dos años ya, 2013-2014, seguro que nos vamos al 2015. Bueno, ¿cómo lo has vivido? Cuéntanoslo en primera persona. Bueno, efectivamente, como tú estabas comentando, ya queda consolidado y después de las ediciones y las buenísimas críticas que hemos tenido, estoy feliz. Porque no es que digas que alguien en concreto te ha dicho que la parecida bien, ha sido masivo. Todo el mundo, el comportamiento, tanto de los asistentes como de los sponsors, los speakers, todos contentísimos. Entonces, yo feliz. Y bueno, se ha hablado muchísimo de trading. Hemos tenido ponencias de sistemas automáticos, de dónde van los mercados, de gente como Boris Lossberg y Rob Booker que nos han presentado sistemas de trading. ¿Te atreverías a quedarte con tres conclusiones, dos conclusiones? Bueno, conclusiones es que hay mil traders, mil sistemas. Es decir, cada uno tiene su filosofía de trading y hemos visto hoy buenísimas, como tú estás comentando. Hemos tenido la oportunidad de tener a varios ponentes que están dentro del circuito internacional. Es decir, ponentes como Rob Booker o Boris Lossberg o Brenda Kelly están cada mes en los mejores eventos de trading del mundo. Tanto en Nueva York, como en Londres, como en Las Vegas, en el Trading Show, en el Money Show. Y hemos tenido la oportunidad de casi tocarles y poder experimentar sus estrategias de trading. Entonces, yo pienso que eso complementado con las estrategias que hemos tenido del resto de los operadores españoles, que en total han sido 27 en dos salas simultáneas y con siete conferencias internacionales, pues nos ha dado para aprender de todo. Desde estrategias basadas solo en análisis técnico, estrategias basadas solo en análisis fundamental, en gestión monetaria, estrategias hiper conocidas como la trifecta, seguida por miles de personas, miles de traders en todo el mundo, como Rob Booker. Y estrategias igual más minoritarias, como otros ponentes que en un momento dado, pues igual por primera vez o a un grupo más reducido, pues hayan expuesto como operan ellos mismos. Y bueno, vamos a ver para quien nos esté viendo ahora y diga, yo quiero ir el año que viene, ¿nos puedes avanzar a algo? ¿Qué tienes pensado? Porque este año te hemos visto bailar. Sí, bueno, bueno. Te hemos visto bailar. Qué vergüenza, pero yo ahí me pongo, ya sabes, y me da todo igual. Bueno, ¿qué nos tienes preparado? ¿Estás ya empezando a elucubrar? Bueno, el evento será también en junio, quiero intentar que sea siempre la misma fecha, además es una por la preciosa, en Madrid, para hacer una fiesta, una fiesta de ponentes, una fiesta de traders, como una especie también de ocasión para podernos ver, y qué mejor que en el mes de junio, que ya hace bueno en Madrid, y es un día, hemos tenido un día estupendo, en esas instalaciones del Colegio de Arquitectos, con este jardín y todas estas salas tan bonitas que hemos tenido, que prácticamente las estamos estrenando nosotros, porque llevan solo un año, y hemos tenido a otros sponsors, bueno, a otras empresas que han realizado eventos, como Google, Salesforce, etcétera, etcétera, y como sabes, Noemi, a mí me gustan unos eventos muy tecnológicos, y estas instalaciones serán perfectas. Por lo tanto, hasta junio del año que viene. Y si te refieres a ponentes, yo creo que no te puedo decir, o te digo, o te digo. Hombre, por favor, adelántanos alguna cosa. Ashraf Lady, este año no me puede fallar, no me puede fallar. Ashraf, no nos puedes fallar el año que viene. Ya son dos ediciones que él quería venir, y yo pienso que esta tercera la vamos a tener con nosotros. Seguramente venga James Chen de nuevo, que James Chen estaba en cartel, y estas personas que, como he comentado antes, están en el circuito internacional, pues en un momento dado hubo un problema y tuvo que hacer un simponsion a última hora en Singapur, y al final no ha podido venir. Muy bien, pues con esto nos quedamos, con esta promesa de tener a figuras de la talla de James Chen o de Ashraf Lady, y yo te quiero volver a ver bailar, a ver qué nos preparas el año que viene, David. Bueno, 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 esto es algo improvisado, como sabes Noemi, que te he comentado antes, pues estuve en Miami en una sesión de coaching con Tony Robbins, 6.000 personas haciendo lo mismo que he intentado hoy enseñaros. Es una forma muy, muy, muy buena de dinamizar un grupo, especialmente a las 8 de la noche, después de haber estado casi 12 horas de conferencias, que yo veía que las caras estaban todos ya muy cansados, y al final pues has visto, las caras luego como nuevos. Todos bailando, todos bailando, hemos aprendido, nos lo hemos pasado fenomenal, y desde luego, junio del 2015, ya está anotado en mi agenda. Nos veremos en el Forex Day. Muy bien, muchas gracias a todos por venir.